Chicharro Que parece calientito Que no tenga mi amor Y con un sabor de frito Chiquito no se ha dado Caliente, caliente Chicharro 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 Y más y más solamente Para ser chicharro Hay que tener votación Suéltase a un barrocero A poner el chicharro Buscar un chacho gordito Que a perro en el perro Y cuando todo esté listo A poner el chicharro Busca un chancho gordito, me dejó en el perón, y cuando todo esté listo a comer el chicharrón. Caliente, caliente, chicharrón, la gente, caliente, caliente, así vamos a la gente. Caliente, caliente, chicharrón, la gente, caliente, así vamos a la gente. Maulú, maulú, el chicharrón se acabó. Maulú, maulú, el chicharrón se acabó. Un texto para Ruy Mons y Artón de Gutiérrez como primer tema musical ofrecido para ustedes. A continuación, un tema en el Silvio Rodríguez. Nada más. Buena. Gracias. Si no creyera en la locura, seré la verdadera del silsonde. Si no creyera en la locura, seré la verdadera del silsonde. Si no creyera en el silicio, si no creyera en el delito, seré la verdadera esperanza. Si no creyeron lo que hace, si no creyeron mis amigos, si no creyeron mis amigos, si no creyeron mis amigos, si no creyeron en mi silencio. Que por si no creyeron mis amigos, 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 si no creyeron la masa sin bandera, un de los perros de pelo se apagará, y el destino del pasado y con más de la humanidad, por el mundo del mundo del mundo del mundo del mundo del mundo, lo que me da el miedo contra el desmuelo, que goza afuera corazón. Que goza afuera, que goza afuera la masa sin bandera, que goza afuera corazón. Si no creyera en lo oscuro Si no creyera en el deseo Si no creyera en lo que creo Si no creyera en algo puro Si no creyera en lo que creo Si no creyera en lo que soy Si no creyera en lo que creo Si no creyera en los deseos Si no creyera es lo que duele, si no creyera es lo que queda, si no creyera, si no creyera es lo que duele, 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 si no cre ¡Qué cosa fuera, las manos sin canteras! ¡Qué cosa fuera, el corazón! ¡Qué cosa fuera, corazón! ¡Qué cosa fuera, las manos sin canteras! 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 Cerrando la presentación de esta mañana de nuestro coro, el tema emblema de nuestra provincia, un tema de Guillermo Rupio, La Perla del Chino. ¡Qué cosa fuera, las manos sin canteras! 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 En casa de la piscina y también donde va llora Andas que me ha dado a ella cuando hay nena y asunciona Me devolveré a mi tierra en busca de mi gallana Recordando viejos tiempos para seguir la carana Me devolveré a mi tierra en busca de mi gallana Recordando viejos tiempos hasta la vuelta ¡Ay, yo no! ¡Suliana, señores! En los 40 años se le vendió la gente pública de Suliana Muchísimas gracias a todos los disponibles voces de Suliana Los deseo un gran abrazo